a Orlando Melone. ¿Cómo tal, Orlando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Un placer. Está fresca, che, ¿no? ¿Cómo está afuera? 14 grados, pero a la sombra me parece menos. Sí, sí, está fresquito. Aparte el viento... El viento pega. Resta. Resta. Ya, está, cachete. ¿Qué dijo de Millet? ¡Pah! Me pega, hasta el viento me pega a mí. Sí, sí, los seguidores en las redes también me deben estar pegando, que ni lo prendo el teléfono, porque seguro dicen, ¡ay, no sabe nada! ¡Qué ejército de trolls que tiene, eh! Todos, todos, acá no se salva nadie, ¿no? Desde CFK, Horacito, Patricia, todos tienen redes. Pero me meto con los BRICS. Estábamos hablando en el pase con Pablo Gago, esto de sumarse a los BRICS. ¿Qué significa primero meterse en este tipo de grupos? ¿Cortamos las relaciones que tenemos y abrimos una nueva? ¿Cómo es sumarse a los BRICS? Bueno, Adrián, primero creo que acá, independientemente de que uno pueda tener una especialidad académica, creo que acá lo más importante es el sentido común de las personas. Ok. Los BRICS es un tratado comercial que tienen ciertos y determinados países, que está en la India, Sudáfrica, Rusia... Y Brasil. Y Brasil, exactamente. donde invitan a la Argentina para sumarse y la Argentina acepta esa invitación en ese acuerdo y en ese marco comercial de esos países que se integran. Pero hay un dato no menor. También invitaron a Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Etiopía. Entonces, creo que allí... Qué combo, ¿no? Claro. Entonces, creo que primero, cuando yo te decía lo del sentido común, es creo que la Argentina, para la próxima gestión, tiene que recuperar la agenda comercial en la bilateralidad. ¿Qué significa esto? Que la Argentina salga a comerciar con el mundo de tú a tú, ¿no? Claro. De par en par. La India, por así decirlo, es un socio de los BRICS, pero que la Argentina pudiera explotar en una relación bilateral, no multilateral. ¿Por qué lo digo? Porque lo que la Argentina primero tiene que ordenar, el país puertas adentro. Hoy por hoy, a veces, cuando se dicen estos grandes anuncios, los BRICS de estos tratados, pero si nosotros no podemos importar nada. Si para exportar tenés incluso algunas limitaciones. Ahora te voy a preguntar por la importación y la exportación. ¿Es mejor cerrarnos o abrirnos al mundo? No, por supuesto que mucho mejor es abrirnos, pero, a ver, firmar semejantes acuerdos cuando nosotros no podemos importar. Si vos querés vender, también tenés que comprarle al mundo. El mundo no solamente te va a comprar a vos, no, al mundo también te pide que le compres. Entonces, si vos salís a vender, que los BRICS son una oportunidad para vender, ellos también te van a decir, comprame. Claro. Entonces, creo que la Argentina tiene que también sincerar esa libertad que podamos tener nosotros los argentinos de libremente exportar y libremente importar. La palabra importar es una mala palabra en la Argentina. Y no, porque es una palabra para importar productos y servicios, para producir o para consumir. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pero yendo al punto nuevamente con los BRICS, allí existe, por supuesto, el potencial, a mi modo de entender, pero en la bilateralidad, ya algunos candidatos anunciaron que por cuestiones políticas no reconocen estados comunistas. Imagínate aún si se suma Irán, ¿verdad? Entonces, ahí vas a tener un conflicto. Sí, también hablaban que este gobierno que está de salida, no porque gane el signo político, sino porque Alberto dijo que no seguía, es como tomar una decisión cuando te está yendo que compromete al próximo gobierno. Sí, aparte, no solamente eso, que lo compromete y lo compromete en la fecha de otro nuevo presidente. Claro, sí, 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 en el 2024. Exactamente, va a haber un nuevo presidente. Entonces, es arrogarse una potestad que no te corresponde. De todas maneras, bueno, el presidente entiende que en ejercicio de su presidencia ejerce su acto político de aceptar esta invitación. ¿Nos conviene asociarnos más con Estados Unidos o compite con nosotros? Bueno, es muy buena pregunta, porque el BRICS lo que hace es, te marca más que la Argentina tendría un perfil más para Oriente que para Occidente, ¿bien? Ahora, yo creo que en eso, digamos, tenemos que tener también, como te decía, la libertad de vincularnos con Occidente y con Oriente, pero con un cierto orden. Ahora, si Rusia es un país que está bloqueado por Estados Unidos, si Irán es un país que está bloqueado económicamente... ¿China está ahí también, en ese grupo? China está en los BRICS, pero está bloqueado. Pero, ¿qué significa? Cuando vos comercies con Rusia y cuando comercies con Irán... Te van a bloquear. Y claro, porque pasan todas las transferencias mundiales. En este caso de Occidente, pasan por Estados Unidos. Es un dato no menor. Entonces, pareciera que es un acuerdo más geopolítico que comercial. Y eso es un poquito la letra chica que los ciudadanos tenemos que entender, que cuando se hacen estos anuncios grandes y locuentes, bueno, ¿dónde está la matemática? No es economía, es política, entonces. Y hay un poco, seguramente. Porque hay una frase que dice, no es la... Es la economía, idiota, ¿no? Claro. Sin embargo, acá en Argentina parece ser al revés. Cualquier decisión política, perdón, cualquier decisión económica que tome, estoy hablando de las que está trayendo nuestro ministro de Economía, nuestro superministro de Economía, quedan como insuficientes porque no tiene la parte política de los gobernadores, de la aceptación. Entonces, cuando falla la economía y falla la política, ya está. Claro, tal cual. Cerramos. Cerramos. Ahora, ¿cómo estamos ahora con esto del debe y el haber de la importación y la exportación? Bueno, la Argentina hoy tiene un cierre en su balance comercial negativo. ¿Qué significa? Importa más de lo que exporta. Sí, por eso tenemos las reservas también del Banco Central negativas. Eso porque también el país no está estimulado a que pueda realizar exportaciones por todo lo que significa el control de cambio. Entonces, a nadie le sirve exportar cuando la moneda que vos exportás es dólar, te la reducen a pesos a un tipo de cambio oficial. O sea, el desbalance que vos tenés es muy grande. Entonces, hice un poco el tema, ¿no? Es el que podamos tener la libertad de comercial en la exportación, que se abre el mercado, que vos puedas recibir tus dólares porque exportás y que vos puedas pagar con tus dólares la importación. Esto no quiere decir que se dolarice la economía, puede existir un bimonetarismo que está bueno, que eso conviva el peso con el dólar, no hay ningún inconveniente porque el peso va a ser una moneda de curso legal y vos incluís al dólar como una opción, incluso hasta ir a un kiosco a comprar un chopetín en peso o lo equivalente a dólar. Entonces, cuando se normaliza eso, hace que podamos generar un vínculo más dinámico. Bueno, en las casas pasa eso, en los autos pasa eso, ¿no? Absolutamente. El precio de la casa siempre es en dólares, el precio del auto es en dólares y después vos lo vas a pagar en pesos al cambio del momento. Al cambio del momento. Y eso se tiene que normalizar y sincerar. Y que el ciudadano de a pie... Bueno, llevarlo para todo... No sé, capaz que soy yo el que no la tengo en la gimnasia, ¿no? Yo tenía una experiencia en un país donde se vivió el bimonetarismo, lo que pasa es que no es un gran ejemplo para tomar en cuenta por una cuestión política, pero cuando la gente empieza a tomar el dinamismo del taxi, del kiosco, del restaurante, y lo cambia, ahí se empieza a normalizar eso y salimos de ese fantasma que es el dólar. Yo creo que nosotros necesitamos lo que es comercio internacional, la agenda del próximo presidente, que recupere la agenda comercial. Históricamente la Cancillería, Adrián, subía a los empresarios y se iban a los ciertos y determinados mercados para comerciar. Con el gobierno. Sí, con el gobierno porque Cancillería, con las embajadas, tiene 165 sucursales en el mundo para abrirse. Entonces existía una agenda comercial para poder vender. Y creo que el próximo gobierno tiene que recuperar esa agenda, que no solamente que sea una agenda geopolítica, como pudiera interpretarse como los BRICS, e ir a una agenda comercial que es la que necesitamos. La Argentina necesita vender y también necesita importar para que tengamos esa libertad, tanto para comprar un pasaje correcto, doméstico, para salir al exterior, como para extraer un embarque de teléfonos, de computadoras, o de micrófono, de cables que tenemos acá que se importan, hasta poder exportar, digamos, una metalúrgica o una empresa destinada a lo que es alimento o a lo que sean partes al exterior. Entonces, si con el Mercosur tenemos inconvenientes, imagínate. Estás, a ver, yo tengo a algunos candidatos, después quiero la opinión tuya, están más a favor del libre mercado, y que el Estado, no te digo que desaparezca, pero esté medio ausente, y después tenés a otros que plantean esto, subirme al Estado para a través del Estado conseguir mis negocios, viajar, que el Estado regule esas transacciones. Tendríamos que tener un mix de las dos, un mix de un poco del libre mercado, un mix de alguien que regule, si no... Siempre un equilibrio. Claro, y nos vamos de un lado al otro, porque ahora estamos en la de, a ver, cómo decirlo, para que no quede mal, ahora estamos en el extremo izquierdo, el Estado completamente regulador. Sí, un Estado regulador y un Estado de ventanitas. A ver. Y es un sistema de ventanitas, donde vos para sacar un permiso, te piden otro permiso, para que te piden otro permiso, entonces... Ventanita de todo arreglo, además, ¿no? Y bueno, y toda ventanita tiene un costo, tiene un costo burocrático, tiene un costo de tiempo, tiene un desgaste terrible. Acá ser emprendedor... Igual la ventana única también me suena con que arreglás con ese o arreglás con ese, ¿no? Porque este país está todo viciado. Absolutamente. Entonces, un poco los extremos, lo que estás diciendo vos. Un país de ventanitas, de una burocracia eterna, a un país absolutamente desregulado, donde... O sea, deme dos. Claro. Y eso también te puede generar un conflicto, ¿por qué? Porque una vez que vos ya desregulaste, también puede haber impacto hacia un sector de la sociedad que también tiene que recibir el beneficio. Entonces... Me gustó la parte del impacto. ¿Cómo esto de las... Viste, muchas veces dicen, claro, si importás los productos de afuera, estás castigando o se siente perjudicado el empresario argentino. ¿Cómo se hace para llegar a un equilibrio en eso? Bueno, primero se identifica, muy buena pregunta. Hay sectores... A ver, acá hay sectores, acá no se producen teléfonos. Bueno, salvo en Tierra del Fuego donde se arman los teléfonos, que es un régimen especial, pero hay muchos productos que la República Argentina no produce. Eso le tenés que dar la libertad para que se importe. Ahora, aquellas industrias donde sí genera mano de obra, por supuesto que hay que estimularla para que se sostenga esa industria, darle créditos o darle un espacio para que pueda importar bienes de capital para seguir produciendo, de manera hasta que cuando la competencia ingrese, tenga que pagar un arancel, porque vos estás protegiendo a la industria y a su vez vos estás potenciando la industria local. Pero mientras tanto no existe eso, creo que vos tenés que generar una apertura para que en esa apertura existe esa libertad de comerciar y de importar los productos y servicios que el país necesita. En la bicicleta, dice Diego, mando un mensajito a un colega amigo, pasa eso, ¿no? Cuando uno arma bicicletas, si hace la producción nacional y empieza a vender, y compra maquinaria y produce, claro, después te abren la importación a China, que vienen con un precio súper chiquito y toda la maquinaria que compraste... Bueno, pero ahí pasamos a lo que decimos, a los extremos. Entonces hay que decir, no, señor, esto sí está regulado. ¿Por qué? Porque acá hay una industria, está la empresa de Juan, Pedro y José, tienen 500 empleados acá, las sumatores de todas las empresas, tienen esta línea de producción, y señores de China, nosotros vamos a cuidar esto y el arancel tuyo de ingreso va a ser tanto para que tu industria local sea competitiva. No le podés prohibir tampoco, ¿no? Pero sí le ponés un arancel para que vos seas competitivo en el precio. ¿Cómo ves el tema de las retenciones? Ahora en una de las medidas de masa dijo que, por ejemplo, le iba a poner retención cero al vino, o sea, el producto con valor agregado, y ya te lo criticaban porque... Igual siempre critican, pero quiero tu opinión. ¿Cómo ves el tema de las retenciones en estos alivios, retención cero al vino, por ejemplo, que no a la uva? O sea, yo si quiero exportar uva, no. Ahí tengo la retención. Si yo quiero exportar vino, sí, dale. Porque el vino tiene un proceso ya productivo, ¿verdad? Entonces, ahí en ese producto terminado, que tiene un proceso fabril, porque tiene todo un procedimiento, vos generás un estímulo a la economía regional que la necesita. Hoy, no pagar impuesto para quien produce es un gran alivio. Pero no porque esté evadiendo. Excesivo, sin embargo. No porque esté evadiendo, sino porque el industrial lo que quiere es ser competitivo. Entonces, estas medidas que han sucedido con respecto al tema de la vid, con respecto al tema del vino, de pasar a retenciones cero, a la industria, le genera un gran alivio. De hecho, hubo un comunicado de la Cámara del Vino que celebraba esta medida. ¿Por qué? Porque el vino va a ser más competitivo, el vino argentino, me refiero, para su exportación en el mundo. Porque esa retención que tenía en su momento, eso va al costo. Entonces, eso es más caro. Ahora, si sacás esa retención, el producto se hace más competitivo y por eso la Cámara celebró la medida del ministro. Cierro el tema del vino y te llevo a las otras retenciones. Además, en este último 2023, tres bodegas salieron como en las diez mejores del mundo. Tres bodegas argentinas. Claro. Catera Zapata, El Enemigo, la otra, que es de Vigil, y la última es Allentine. Después en la Siena hay un montón. Entonces, claro, ven que está creciendo, a pesar de toda la pata en la cabeza que tenés, es como que está creciendo. Pero mi pregunta también va más allá. ¿Cómo ves en esto de exportar, importar? ¿Cómo ves que el Estado se meta para decir, no, 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 para, para, soja, 40% de retención? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, el Estado tiene una lógica, ¿no? La retención viene de cobrar un impuesto para sostener un Estado. Ok. Para recaudar. Para recaudar. Que ese Estado, por supuesto, tiene obligaciones constitucionales, que es la salud, la educación, la seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, al Estado hay que saberlo administrar. Si le vas a agregar a eso un montón de costos que el Estado tiene de burocracias, de hacerlo populista al Estado, de hacer un Estado completamente inflado, que es un elefante enorme, que es un pizabrote, bueno, ahí sí, ahí es una espiral que terminamos todo el mismo punto. Que la gente no ve dónde va la plata esa de las retenciones, del impuesto a las ganancias. Absolutamente. Entonces, yo creo que todo estímulo para que el empresario, para que el industrial, pague menos impuestos, pero genere más trabajo que exporte, creo que es una medida absolutamente estimulante que, con sentido común, el Estado debe brindar, debe establecer, y se tiene que cobrar un impuesto, que sea un impuesto lo medianamente justo. Acá tenemos un interminable rosario de impuestos injustificados, que para que garantice el Estado cierto funcionamiento, que así debe ser, como la educación, la seguridad, la salud, etc. Es intransferible esa obligación que tiene el Estado. También hay que tener esa lógica, la lógica de la desregulación por un lado y la recontra regulación por el otro, ni una cosa ni la otra. Un término medio para que todos convivamos. De eso se trata, que todos podamos convivir. Que ganemos todos. Así es, que ganemos todos. Orlando, ¿cómo te puedo seguir? ¿Cómo puedo tener tus informes? A través de mis redes, en Twitter, Orlando Severo Melones y en LinkedIn. En LinkedIn. Correcto. Te voy a empezar a seguir, tengo LinkedIn. Sí, sí, sí. Estuve, quiero aprender más sobre LinkedIn. Ah, bueno, es una muy buena herramienta laboral y comercial. Y ahí te busca Orlando Melones. Claro. Orlando Severo Melones y te tengo ahí. Bueno, y muchas gracias. Por este, viste como me enganché ya de botana. Nos enganchamos, sí. Sí, 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 muy bueno. Un placer, Adrián, como siempre. Además, bien para pensar, como siempre, cuando nos abrazamos los que pensamos igual o pensamos diferente, saber escuchar al otro que opina desde su ser profesional. Venimos surfeando la grieta hace muchos años. Y que sea un ganar, ganar para todo con un lindo sentido común. Esto se trata de que podamos convivir los argentinos de una manera saludable. ¿Qué significa? Que en el día a día la pasemos bien. Me quedo con ese cierre. No hay más palabras. Gracias. Un abrazo. Gracias, Orlando. Tanda, la vuelta de la tanda. Ya está esperando María Eugenia Cocini en línea. Ya está casi conectada. ¿Qué hago acá? Chau. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian & Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian & Merit Hoteles Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Glia Educación y Negocios es una consultora liderada por un equipo transdisciplinario con experiencia en instituciones educativas y empresariales. Se especializa en asesoramiento y capacitación en temas como liderazgo, coaching, educación emocional, pensamiento visible e inteligencias múltiples. Glia, conectar ideas, conectar acciones. Visita nuestra página web www.glia-delmediosi.com.ar Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Promover la movilidad sostenible. Ciudad Humana Uno está... Uno está... ... ... ... ... Gracias por ver el video